En los últimos días ha circulado a través de redes sociales un panfleto que ha sembrado preocupación en Barranca Bermeja. Este comunicado, atribuido a un grupo autodenominado Autodefensas Urbanas del Magdalena Medio, frente Jesús Alexander, con fecha del 27 de enero, declara un plan pistola contra los vendedores de drogas del distrito y los cobradores de bandas delincuenciales. En el panfleto se amenaza la integridad de los expendedores de estupefacientes que reciben órdenes directas de alias Marihuana y alias Fran. Además, se declara objetivo militar a otras 21 personas mencionadas con alias. Hasta el momento, las autoridades de policía no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la veracidad o procedencia de este documento. La comunidad permanece en alerta ante estas amenazas que afectan la seguridad y tranquilidad en la región.